Hola, RomyPlayers, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es RomyRomyPlayers y aquí estamos en otro vídeo de Dawn of Zombie Survival, que aquí estamos con el evento de la triada, que ya queda poquísimo para que la saca, es que de hecho quedan dos días, lo estoy viendo ahí, dos días, pero bueno, total, aquí estamos, vamos a entrar, yo creo que no entro desde ni mi acuerdo, sinceramente, así que a ver cómo lo había dejado, y nada, que lo que voy a hacer es intentar conseguir llaves, porque quiero abrir otro cofre, a ver qué que consigo, que me sale, y poder hacerme, pues, mi propio almacén, ¿vale? Uy, ahí está el tío, es que lo estoy viendo en la pantalla. Vale, ahí viene un pesado, un pesado, qué pesado que eres, chaval. Vale, a ver, se nota que tendré cosas encima, ¿no? Ah, pues no, mira, lo he dejado justito para, pues para eso. Uy, ¿qué me ha pasado? Vale, no se me han dado algo. Bueno, total, ¿qué teníamos? Vale, vale, teníamos la spa ya casi gastada, no teníamos ropa suficiente, así que vamos a ir armándonos, si les parece bien, no sé qué, esto. Ah, pero las quería guardar, ah, no se pueden reparar. Entonces, me voy a llevar esta, porque no se pueden reparar, es verdad, la de la Darson, hay que gastarla. Eh, me voy a llevar también una, es que no se llama una hacha. Sí, por si acaso, sí, porque voy también a farmear. Llega esto y vamos a farmear también. Eh, a ver, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Mmm... Hombre, la verdad que no me quería poner, eh, nada de la triada, ¿vale? Quería ir, no sé, por ejemplo, con esto. Es verdad que también llevo un pantano medio gastado, pero no sé muy bien qué ponerme, a ver, ¿cómo iba yo más o menos? Vale, tengo cinco... Sí, yo lo que sí, con lo que llevo, es que estoy pensando, pensando, bueno. No creo que me vayan a gastar todo. Las zapatillas, sí. Ya te digo yo que sí. Madre mía. Las zapatillas le quedan un golpe. Y adiós, ¿vale? Sí, así de claro. Así que creo que voy a llevarme estas botas encima, por si acaso, el pantano no pasa nada. Yo creo que aguanta. Y vamos a coger comida, venga, vamos a coger comida. Eh, a ver, pues es que... En el segundo día me tengo que poner a ordenar todo esto porque me hizo un desastre total. Pero es mucho. O sea que voy a dejar esto aquí. Vale. Ya está, yo creo que es suficiente. Sí. Vale. Está bien. Sí, nada más que puede ponerse dos, así que es lo mínimo. Vale. Voy a beber agua. Que siempre se me olvida. Ya lo saben. Soy especialista en que se me olvide beber agua. Pero comida no me hace falta porque como llevo encima, pues no creo que haga falta. Vale. Así que venga, vamos a ver. Yo creo que con conseguir dos sitios de llaves y farmear alguno de los dos que yo vea que no sé, que me interesa, por ejemplo, voy a ir a zona verde. A lo mejor ahí no voy a farmear porque lo que puedo conseguir no es necesario en este momento, ¿vale? Pero sí que me voy a ir a una zona amarilla porque necesito un... Unas cero spark, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, pues bueno. Venga, lo dicho. Vamos a ir para acá. Eh, sí. Siempre pensando que nos dé la energía porque saben que en este juego la energía vuela. Cuando digo vuela es que no da para más, ¿vale? Así que a ver. A ver qué conseguimos. Por favor. Por favor. Dame el cero spark. Que solo necesito uno. Solo necesito uno. Y si no recuerdo mal, un pegamento. Pero claro, el pegamento ya es un poco más complicado porque eso sí que me lo daban solo en la casa cediada y tal. Pero bueno, no pasa nada. Eso ya es cosa mía. Vale. Vamos a ir por aquí. Venga. Que no quería gastármelo en este, pero bueno. Quería irme al sótano que está aquí. Vale. Se supone que este era el sótano donde estaba el de las llaves, ¿no? Esperemos. Yo me he metido en un sótano que hay esto. Ah, seguro que es aquí. Y creo que me he equivocado. Creo. Quiero que me he equivocado. Bueno, da igual. No pasa nada. Sí. Clarísimamente me he equivocado. Vale, espérate. Me he equivocado clarísimamente porque aquí no era. A ver, cadáver mutilado. Va, es que esto no me va a dar nada. A ver, este tampoco. Y este menos. Vale, aquí no había nada interesante. Me he equivocado de sótano, gente. No era aquí. O puede ser que aquí a lo mejor no haya. No lo sé. Es verdad que siempre que hemos ido, hemos ido a zonas amarillas. Pero, bueno, que yo recuerde. Buah. Y si esto no tiene, he gastado para nada. Bueno, pasa nada. A ver, es que aquí en el minimapa suele salir. A ver, sí, suele salir. A ver, es que joder, no quiero caminar mucho porque ya me aparece ya el pesado de turno. A ver, por aquí arriba. No. Voy a ir pegadita a los bordes a ver si encuentro. A ver, espérate. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pues, bueno, nada. Ya que estamos, vamos a a ver qué conseguimos. Es que no quiere farmear una zona verde, pero, bueno, nada. Me están obligando porque se me había olvidado si esta zona tenía para allá. ¿Esto qué es? Pues no se lo quiera, pero lo he cogido. Por si acaso. Vale, eso también lo cojo por si acaso. Y la comida. Bueno, pues nada, yo creo que aquí vamos a abrir este. Yo creo que aquí no hay nada. No pasa nada. Vamos directamente a la zona amarilla y ya está. Bueno, mira, voy a coger cuero. Aquí siempre viene bien. Y está muy chica. A ver. Vamos a bajar del mapa. ¡Ay, mierda! Bueno, voy a coger chatarra. Bueno, no me quita mucha vida tampoco. Voy a coger la madera esta. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Yo creo que, bueno, puede estar por aquí. No lo sé. Aquí estaba, gente. Me ha asustado, ¿vale? Pensé que no lo encontraría. Pero sí, sí. Sí, sí. Vale. Vale. Como tú veas, ¿eh? Cuando tú quieras, te cubres y tal. Como tú veas así que te ves capacitado para tal. Vale, perfecto. No, primero esto. Súper fácil. La verdad que es súper fácil, ¿eh? Dos llaves. Toma ya. O sea, el cadáver no tiene nada seguro. Ahora está por ahí más. Es que no quiero más harapos, tío. Sí. Vale. Pues nada. Hecho. Nos vamos. Vamos a coger la madera. Que la madera siempre es necesaria. Vale. Bueno. No quería esto. Quería coger la madera. Adiós. Vale. Lo dicho. Nos vamos a otra zona verde. A ver si esta vez damos directamente con el sótano correcto y no el otro sótano. Vale. Que me he equivocado. Y nada. A ver. La otra zona verde es el yermo férreo. De momento, de aquí, mira, por ejemplo. Voy a comerme los dos panecillos porque así ya cubro esta parte. Vale. De momento, a los zapatos aún le queda, ¿eh? Porque así vamos quitando espacio. O sea, vamos quitando espacio. Lo que quería decir. Y mejor. Y mejor. Vale. Aquí me darán como dos llaves, supongo. Y después, vamos a una zona amarilla, la farmeamos. Aparte de lo que consigamos, pues lo volvemos y me vamos a ver. Porque tengo, en el almacenamiento aquí, tengo una caja de, del pinzas, ¿vale? Y ya tengo 25 llaves. Que no me acordaba. Vale. Vamos a ir por el borde. Vale. Así no me voy a topar con nadie. Vamos a intentarlo. Por lo menos. Y vamos a investigar a ver si encuentro en el minimapa. A ver. Uy. Que no quiero. No me interesa formear aquí nada en absoluto, ¿vale? Vale. Es una casa. Ven en lag. Ven en lag. Bueno, pues. A eso nos referimos, ¿vale? A ver. Yo creo que está ahora como por arriba. Voy a subir. A ver. Es que estoy mirando el jodido. Vale. No. Por aquí no está. Viene por aquí. Y bordeando. Ah, aquí está. Vale. Perfecto. A ver. ¿Ven el maldito lag? Bueno, pues. Esto. Es en fácil. Pero después imagínense que les toca un sitio chungo. Como el almacén, por ejemplo. Pues les puede matar. Y la verdad que no estoy muy contenta yo con el lag este. Sinceramente. Vale, perfecto. Ya está. Conseguido. Nos vamos. Bueno, vamos a ver. Si podemos abrir la tienda aquí si encontramos algo interesante. Nada. Me he gastado energía para nada. Bueno. Bueno, listo. Ahora vamos a la zona amarilla. ¿Vale? Voy a mirar a ver qué zona amarilla me es mejor, más conveniente. La verdad. No tengo ni idea. Y... Es que estoy pensando... Ay, que aumento de los bandidos. Pero vale. Ahora no lo voy a hacer. A ver. Por aquí. Es que está aumento de los bandidos. El refugio de los mar. No. No podemos ir tampoco. Vale. Pero aquí abajo tenemos las afueras del bosque. Venga. Vamos a ir aquí. A ver cómo vamos. Vamos bien. Vamos bien, gente. Sí. Vale. Y de armas no pasa nada. Y por qué sigo con 25 llaves y he conseguido 4 hoy. Bueno. No voy a cogerme más... Más armas. Si la necesitara, pues la cogería en ese momento. Y ya está. Guau. Aquí sí que quiero farmear. ¿Vale? Porque... Necesito encontrar el Zero Spark. Por favor. En serio. O sea, no es tan difícil. Por favor. Si ya he venido y de 20 veces me lo han dado 2. Qué más lentada. Qué más lentada. Venga. Vamos a coger un arma. Hace una marcha que lo estaba pensando. Vamos a coger un arma rápido. La Vintores no. Por favor. Yo me cogería otra Spaz por si acaso. ¿Vale? Venga. Vamos a irnos por aquí. Vamos a matar todo lo que haya. Vale. Cogemos la chatarra. La madera. A ver qué más. Ahí por aquí. Esta está aquí. ¿A esto me refiero yo? Pero bueno. Venga, ya que tenemos el hacha vamos a usarla bien. Nos da una mierda. Madera, supongo. La verdad que no tengo ni idea. Mira, comidita. Suficiente comida. Para mí. Y vamos a matar a este. Porque vamos a entrar aquí dentro primero. Que aquí son los sitios chachis para que nos den cosas. Ahí viene este. Bueno, y vamos a coger esto. Vale. Y nos queda esto. A ver si podemos. Pesadilla, ¿eh? De verdad. Déjenme en paz, por favor. Solamente quería conseguir esto. Vale, mira. Y una ruedita de estas. Bueno, yo todo no me nada. Está bien y todo, ¿eh? Bueno. No. Esto nada. Por aquí tenemos el pozo. Por lo mejor nos puede dar algo. Catorce de energía, gente. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. El... Ah, no. Nos cae más cosas. No pasa nada. Vamos a comer. Y vamos a comer. Vale. Bueno, nada. Déjalo. Déjalo ahí. Ya veremos si lo cogemos más adelante. Este no. Pero este sí. Y cogemos más chatarrita. Que no quiero el cadáver, tío. No me hagas coger cosas inútiles. Por favor, te lo pido. Vale. El ciclista se medí. Vale. Y vamos a coger primero esto. Si no nos importa. Y vamos a entrar en el sótano. Vale. Así ya, pues, nos hacemos la parte del sótano. Se supone que a la quinta vez o algo así, ya se ponía chungo. No sé cuántas veces se ha venido. No quiero perderlo todo, por favor. Vale. Guay que ni me haya tocado. Voy a curar. Falta el jefe, ¿no? Se supone. Ah, pues no. Ya está. Ah, no, no, no. No, no. Y nos falta el jefe. Que tiene dos de esto. Tela. ¿Ven a lo que me refiero? Nos puede matar, eh. Nos puede llegar a matar en nada. Porque, claro. Primero, me han extracutado. Quiero que es grave. Y segundo, porque el lag te puedo dejar ahí con un hombre. ¿Qué? Hola. Por favor. Bueno, venga. Te lo compro. Vale. Vamos a ver qué nos ha dejado este hombre aquí. Ay, pensé que se había buggeado. Digo, ¿dónde está el cadáver? Nada, como siempre. Pones mierditas. Vale. Venga, vamos a ver uno de estos. Es para hacer hueco. Uh, ¿qué me ha pasado? Bueno. Tengo radiación. No pasa nada. En verdad sí pasa. Bueno, vamos a seguir por aquí. Total. Nos curamos una vez más y nos ponemos esta venda. ¿Vale? No es que me vayan a curar mucho, pero bueno. Es que encima es eso. Tengo radiación, gente. No sé si eso me afectará demasiado en lo que es la vida. Pero bueno. Vamos a intentarlo. El bruto este del coño y su abuela. Por aquí arriba, si no me equivoco, estaba. Una casita. Vamos a ver el botín este. A ver qué encontramos. Ya saben que yo solo llevo una saca. Entonces pues no va a dar para todo. Vale, nada. Esto es nada. Aquí tenemos otro bruto. Vale. Aquí tenemos a otra persona. A una chuleta. No pasa nada. Vale. Ay, aquí tenemos una caja militar. Vamos a ver qué tiene. Vale, aquí viene alguien. Ah, una apasionada. Ojo que... Ah, no, no, nada. Ven el lag. Ven el tremendo lag. Bueno, pues. Pues qué bien. Vale. Eso me había quedado a medio. Me cago. Ahora que estoy fatal. Es cuando te empeñas. Oye, pues mira tú que bien. Vale. Creo que eso también tenía. Así que perfecto. Ya tenemos más respaldo. Sinceramente. Porque es que... Iba con lo opuesto. Mira, tenemos más ajitos de estos raros. Yo no sé lo que es. Es que me lo he inventado. Me lo he inventado. Pero bueno. Y a ver esto. Nada. Oye. Imposible, tío. Encontrar el cero de Spark. Te falta energía. Me falta energía. Me falta energía. Déjame comer. Me falta energía. Déjame comer. Tengo que comer para conseguir energía. Venga. A ver qué encontramos. Bah, nada. Como mucho de esto. Vamos a usarlo. Y me quita la radiación. Se supone. Se supone, digo. Porque no tengo ni idea. Caja de trastos. Tenemos aquí una mochila. A ver. Por aquí creo yo que había algo más. Sí, puede ser. Buah. Madre mía. Ah, vale, vale, vale. Me han dado cuenta como estoy. Pues en la mierda absoluta. Vale. Nos ponemos las botas. No llevo pantalones. Ojo. Pero bueno. Pero bueno. Vale. Se traba un montón en la este de mierda, tío. Vamos a ver la maneta esta. Tampoco tengo mucha energía. Mierda, tío. Que no tengo. Hazte odio. En serio. Rápidamente hay que buscar algo de curación. Vale. Que yo tengo que tener solamente curaciones aquí. Porque si no voy a morir. Hostia. Ay, qué susto me había dado. Nada, vamos al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Tengo que tener algo de curación. Por favor. Dime que sí. Dime que sí. No te metras a ver. Dime que sí que tengo curaciones. Yo creo que no, que no voy a tener curaciones ni nada. No, no tengo. No pasa nada. No pasa nada. Miramos esto rápido. Miramos este rápido. Hombre. No sé. Voy a cogerme las pastillas. Y el chip es que no me hace falta. Tengo chip. O sea, de sobra tengo chip. Vale. Así que nada. Vale. No tenemos nada de energía, gente. Así que creo que por mí ya lo dejaría porque tampoco tengo mucha vida. Ya se han dado cuenta. Vale. Este cadáver. No tiene nada. Me encanta. Me encanta cuando vas y no tienen nada. Es la mejor parte, ¿vale? Así que... Si había alguna caja militar o algo, pues me he jodido porque es que no tengo energía. Tengo que comer, ¿vale? Algo lo mínimo. Vamos a abrir el coche, venga. Como última opción. Pero es que no tengo vida tampoco. Uf. Yo no sé. Yo estoy cogiendo estas cosas, pero no sé si funcionan para algo. No tengo ni idea. Es un lobito. A ver. Una vez por aquí nos encontramos una caja. Pero yo creo que por aquí ya no hay nada más. No. Vale. Nos vamos. Nos vamos con lo que hemos conseguido. Y vamos a ver si podemos abrir una caja de las llaves, ¿vale? De la triada. A ver qué conseguimos. Y vamos a abrir la otra caja de pinzas, ¿vale? Porque es que... Tiene que haber metido más curaciones. Tal vez. Ahora sí. Ahora sale del tormento funerario. Pues no. Pues no. Pues que te den. En serio. Claro. Y ahora cómo vuelvo para casa. Pues venga. Vamos a ver un vídeo y volvemos. Vale. Ya hemos vuelto. Me voy a dar error y todo el vídeo. Pero bueno. No pasa nada. Estamos aquí. Y... Jolín. Se me ha hecho súper corto. Sinceramente. Y eso que me había equivocado de sótano al principio. Pero bueno. Se me ha hecho cortísimo. Dependiendo de lo que consiga hoy en el cofre. Que compremos con las llaves. Diré. Si es. Bueno. En verdad en el anterior vídeo lo había dicho. Si... Si está compensada la... El evento de la triada o no. O sea. A diferencia del anterior. Por ejemplo. De la Darzón. Es verdad que no sé. Era distinto también. Es verdad. Pero bueno. Pero tampoco he hecho muchos puntos. ¿Vale? Ya han visto que apenas he entrado. Porque es que no. No he tenido tiempo tampoco. Lo poco para lo que me ha dado. Eso sí. Ole. Porque están súper bonitas. Y súper aprovechables. Las... Las estatuas del guardián. Vengamos para adentro. Lo que pasa es que el lag tampoco es que ayude mucho. Sinceramente. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer recuento de lo que hemos conseguido. Poca cosa. Ya pueden ver. Que poca cosa hemos conseguido en tres zonas. Que al final hemos farmeado una. En realidad. Pero bueno. Me he quedado sin pantalones. Es verdad. Pero lo más que he conseguido es madera. Y esto que es papel de lija. Que creo que sirve para algo. Y esto que es semillas de algodón. Yo me sé que eran ajos. Fíjense. Y esto son pastillas de antes de la guerra. Puede que me la... Ah, no. Me he quedado en la fabricación. Pensé que me iba a pedir aquel buen hombre. Vale. Vamos a dejar cosas aquí. Porque si no, no voy a poder abrir nada. Voy a ir dejando y tal. Por ejemplo. Aquí voy a dejar esto. Quédate ahí. Vale. Gracias. Vale. Y aquí vamos a dejarlo casi todo. Vale. No sé si me... Ah, ahora. Vale. Perfecto. Bueno. Pues ahora vamos a ir aquí. Vamos a coger la caja esta. Y vamos a ir a abrir la otra. Y así podemos abrir las dos. Vale. Aquí está el hombre. Buenos días. ¿Qué tal estás? Vale. Tenemos 28 llaves. Vale. Vamos a abrir este. 25. Y a ver qué nos da. Me encanta. Bueno. Ni tan mal. Oye. Esa lanza está súper chula. Tenemos más comida que nunca viene mal. Y tenemos 11 planos de esa careta. Vale. Vamos a mirar a ver. Venga. Vamos a salir de aquí. Vamos a mirar a ver. Aquí dentro. Ya que voy a abrir el cofrecillo este del pinza. Vamos a mirar a ver. ¿Qué nos da? ¿Vale? O las botas están chulísimas y me encantan porque son más accesorios del evento. Están súper chulos. Inhibidor de regeneración y estimulador ocular. Vale. La bota de caminante está modísima. La verdad que sí. Están muy chulas. Pues venga. Vamos a mirar a ver. Uy, uy, uy. Se me ha ido. Vamos. Ah, vale. También tengo cosas aquí. Vamos a ver qué tenemos de los planos. ¿Vale? De las caretas. A ver si me acordaba yo dónde era. Eh, no. Aquí no es. Vale. Bueno, pues de momento. De momento. Solo tenemos una. Qué pena. Porque tenemos 36 de uno, 11 de otro, 76 de otro, 45. Tenemos poco a poco, ¿vale? Pero no tenemos ninguna. Qué pena. Bueno, pues nos quedamos con la que tenemos. Y bueno, que ya salgo. La verdad que sí. Y bueno, que es que lo dicho, o sea, me falta muy poco para terminar las mesas. En realidad es que me da coraje. De verdad. O sea, solo me queda un cero espar, tío. Uno. Uno nada más. Y de la mesa que tengo aquí, uy. De la mesa que tengo aquí adentro. A ver si me deja entrar. Gracias. A ver. De esta mesa. Cuando quieras. Igualmente puedas. No, no. No quiero hablar contigo. Aquí. Vale. Solo me quedan dos. Vale. Dije uno, no. Dos pegamentos. Que esto también, pues, cuesta conseguirlos. Y poco más. En realidad es que solo me queda conseguir eso. Y tendría dos mesas que están muy bien. Y que podría avanzar. Vale. Tengo que mejorar los cofres. Porque me hace falta mucho almacenamiento. Y. Y nada. Y conseguir más cositas. Más llaves. Ya no creo que me dé tiempo. Porque en dos días. Dudo mucho que me vaya a dar tiempo de conseguir más cosas. Lo intentaré. Y nada. Que espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que solo hacen también directos de dos en Twitch. Así que si no se lo quieren perder. Aquí abajo en la like de la descripción. Tienen el link directo a mi canal de Twitch. Así que síganme. Para no perderse ningún directo. Y nos vemos en el próximo video. Un besazo. Y gracias por todo el apoyo. De verdad. Son súper buena gente. Y son personas muy bellas. Así que un besazo. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. 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 Dale like al video. Y suscríbete. Suscríbete.